Yo no creo que en la tarima te dejen quebrar los focos o no sé si no tengas luz en tu cuarto, hermano, pero los jueces no van a ver esto. Los jueces van a ver esto, que honestamente para la categoría que exigen no creo que des el ancho. Bueno, eso sí quieres ganar. Así que yo te recomendaría que te esperas unos 4 años a que tengas mayor madurez muscular, hermano. De esa forma ya no tengas la necesidad de jugar con las luces ni photoshopear tanto las fotografías, hermano. Te hago un consejo, hermano, de alguien que es 10 años menor que tú. No tires hate porque muchos niños van a ver tus videos y en vez de estar motivados a empezar en esta industria del fitness, pues les va a dar miedo porque señores como tú los vayan a criticar o lo que sea. En vez de eso, apoya a las nuevas generaciones sin criticar, hermano. Tu único argumento era de que todos mis videos tenía buena luz y que me editaba las fotos, lo que quieras, pero ni siquiera subo fotos. Me estás criticando un video. Te enseño aquí, estoy esperando el cañón. Te enseño mi físico a plena luz del día, sin buena luz, sin nada. Ahora quiero ver el tuyo, hermano. Hablar es muy fácil, pero enseñar no tanto. Y a ver el tuyo, hermano. el tuyo, hermano. Gracias.